En el uso de la palabra, la diputada Alma Chani Zapaga. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la causa Malvinas es una prioridad de nuestra política exterior. Se trata de un tema que nos une a todos los argentinos, sin importar quién gobierne ni el momento político. Malvinas es bandera, Malvinas es patria, es un deber nacional. Necesitamos debatir y consensuar en el marco de una política de Estado cuáles son los métodos apropiados para imponer al Reino Unido una solución pacífica a la controversia como lo exige el derecho internacional. Este es el objetivo del proyecto de ley en tratamiento al crear el Consejo Consultivo sobre Malvinas. Proyecto que en el Senado tuvo unanimidad en su sanción y que seguramente, como debe ser, la tendrá hoy en nuestra Cámara. En cuanto a la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma continental, no me cabe duda de que estamos consolidando el horizonte de Argentina y de sus innumerables recursos. Esto tiene una gran implicancia desde el punto de vista económico, político, científico y estratégico para nuestra política exterior. Definir estos nuevos límites no hace solo a nuestra soberanía política, sino también a nuestra soberanía económica, porque en un marco de seguridad jurídica se abrirán múltiples posibilidades de explotación de recursos marítimos, minerales, de especies y de hidrocarburos. Estos dos proyectos son un ejemplo que se puede. Estos logros tras el arribo a consenso son los que deberían inspirarnos todas las estrategias y el diseño de la demás política de mediano y largo plazo que den previsibilidad, claridad, certidumbre y objetivos concretos de que queremos y pretendemos como país. Este es el camino. Quiero destacar el trabajo inmenso de nuestra Cancillería, de todo su personal, quienes de manera profesional y dedicada, luego de varias y largas campañas en el terreno para conseguir los datos necesarios, han logrado un trabajo excepcional. Para terminar, quiero citar a mi padre, el senador Elías Zapag, que en este Congreso, en 1964, dijo No ha nacido argentino infiel a estos símbolos, liberales y antiliberales, demócratas y totalitarios, conservadores y progresistas, nacionalistas y extranjerizantes. El acuerdo es definitivo y común. El caso Malvinas, contra la opinión de los pesimistas o los escépticos, demuestra concluyentemente que no todos los resortes de la maquinaria nacional operan en falso. Algo permanece erguido aún. Demos gracias a Dios por ello. La dignidad del hombre reside en su facultad de creer. La conciencia cívica nacional, pese a la ola del nilismo que nos arrasa, cree absolutamente en San Martín, la bandera, el himno y las Malvinas. Quiera todo argentino, señor presidente, mantener siempre viva la llama de estos cuatro cultos. Muchas gracias. Gracias, diputada.